El sábado 10, 10 personas vestidas de blanco se encadenaron a un árbol en la esquina de Pilares y Nicolás San Juan en la delegación Benito Juárez, aquí en la colonia del Valle. De esta manera, integrantes del colectivo Vivan los Árboles exigieron no sean talados los árboles ubicados dentro de un predio donde será construido un edificio. Jorge Romero, jefe delegacional de Benito Juárez, informó que en su cuenta de Twitter que ningún árbol será derribado y que nos hace falta que las personas, pues que no hace falta que las personas se encadenen, eso es lo que puso el jefe delegacional. ¿Sabes qué le dijo un árbol listo, un árbol tonto? No seas talado. No seas talado. ¡Qué bueno! Bueno, es un movimiento importante que se está dando ahí en la del Valle y es un movimiento importante que se está dando en distintas partes de la Ciudad de México para evitar que talen los árboles. La verdad sí tenemos muchos de esos árboles que tienen muchos años que sí es una verdadera lástima perderlos. Hay que tratar de que en la media de lo posible no talar ni uno solo, porque además no nos sobran en la Ciudad de México. Así es, eso es importante. Bueno, esta nota ya la dieron a conocer ustedes en la mañana, ¿no? Lo de las chimeneas, estas que, pues, este... Es bien bueno, la dárlo para rellenar, ¿no? Rellénale, ¿no? Rellénale. Rellénale.